Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá